Muy bien, para Metro Noticias y para Diario del Suceso estamos con el elegido como primer vicepresidente del Consejo Municipal de Villa Rosario, Juan Guillermo Acevedo, bienvenido y hablemos de esa elección precisamente por parte de sus compañeros de la mesa directiva. Gracias, un saludo especial para Metro, un saludo especial para Diario del Suceso, un saludo especial para toda la comunidad que nos ve a través de las redes sociales de Villa del Rosario. Primero que todo, darle gracias a Dios porque me da la oportunidad de escalar un poquito más como concejal, llegar a esta mesa directiva del año 2022, elección que se puede decir que es una elección un poco atípica. Pues yo como ustedes todos saben, soy el concejal que se ha declarado en oposición con el concejal Jason Agarita. Llegamos a una votación que se sometió el viernes pasado, en la cual salgo victorioso con ocho votos a favor de los 15 de los compañeros. Algunos compañeros no estuvieron de acuerdo, pero eso es normal en la democracia, pero la mayoría me dio la oportunidad de estar ahí representándolos y voy a estar a trabajar por todos los 15 y por todos los más de 100 mil habitantes de Villa del Rosario. Concejal, durante estas sesiones del consejo usted insistió mucho en el tema de que se le entregaran las cuentas precisamente de lo que tiene el municipio, las deudas, todos los ingresos, ingresos. ¿Cómo le fue precisamente con la Secretaría de Hacienda? Mire, la Secretaría de Hacienda todavía nos está entregando informes, hasta ahora todavía no ha sido completo, he estado hablando, he tenido un par de conversaciones con el Secretario de Hacienda, pues esto venía en mucho desorden esa anterior administración ni la anterior secretaria, pues ahí me ha estado entregando información que hemos ido recopilando con el equipo de los dos contadores que hacen parte de mi equipo, que me están colaborando a hacer toda la revisión de cómo está el municipio financieramente. Pues esto, ahorita en días pasados, el alcalde retiró un proyecto de acuerdo que era muy importante, que era el tema de un crédito de 11 mil millones, el cual decidió a último momento retirarlo, no darle segundo debate. Estamos revisando a ver si fue por la capacidad de endeudamiento que había en el municipio, si no teníamos la capacidad para nosotros hacer esta aprobación, o él quiso esperar un poco más para el año entrante estar financieramente más estable y poder de tal manera no quedar mal y no hacernos tampoco a los concejales caer en un error, ¿no? O sea que la Secretaría Consuelo Sanabria realmente no hizo una labor como debía de ser aquí, a frente de la Secretaría de Hacienda. Pues esto, para no ser directamente con la doctora Consuelo, decir que ese despacho dejó mucho que desear en estos seis años que subieron un equipo, pues uno no le puede echar la culpa solo a un funcionario, pues ahí ya se tiene asesores, contadores, abogados, entonces yo creo que todos tienen que brindarle apoyo a esta persona, pero en cabeza de ella se puede decir que dejaron muchas falencias y el municipio pudo haber estado mucho mejor, incluso con los decretos presidenciales, donde estos decretos ayudaban a los municipios para que tuviesen más recaudo y no nos golpeara tanto el tema de COVID y post-COVID. ¿Usted sabe en este momento entonces cuánto es la deuda que tiene el municipio de Villarosario? Con exactitud no, con exactitud no, y ahí estamos esperando la tercera fase de los informes que nos va a entregar el Secretario de Hacienda, que en estos tiempos antes de acabarse este mes de noviembre se estará entregando toda esta información y podemos tener certeza para qué, con qué contamos para el año entrante. ¿Qué se espera para el 2022? Para el 2022, a título de municipio, esperamos que lleguen muchas obras más a nuestro municipio, estamos esperando que el municipio crezca y crezca como lo hemos venido soñando todos los concejales. Muy bien, concejal, felicitaciones por ese nuevo cargo. Gracias, un saludo especial para usted y para toda la comunidad de Villa del Rosario. Mil bendiciones.